Hola marketers, CRM es el Customer Relationship Management y hay que ordenar un poco ideas porque muchas veces se usa este concepto para cosas diferentes. A veces se habla de CRM cuando uno está pensando en la estrategia de fidelización, en la estrategia de envío de newsletter a base de datos propias. En este caso queremos centrarnos en el uso de CRM a nivel comercial. Lo que toda la vida han hecho los comerciales en base a su memoria, sus notas, su libreta, su dándolo todo, su Excel, pues básicamente a día de hoy sería utilizar la tecnología un poquito a nuestro favor. Usar herramientas de CRM que nos ayuden al fin y al cabo a vender mejor. Lo que estaréis pensando primero es hasta qué punto hace falta un CRM teniendo Excel o teniendo mi super libreta que uso todos los días. Si algo me ha dado mi experiencia de gestión de clientes en estos años es que con eso no es suficiente. Si aún estás solo en tu equipo a nivel comercial, pues bueno, uno más o menos se organiza como puede. Pero ya cuando hay más de una persona, todos son ineficiencias en el tema de no estar usando herramientas. Al final acabas en el riesgo de que tengas base de datos duplicada, falta de coordinación entre comerciales, todos son problemas. Se nos ocurren al vuelo tres motivos principales para el uso de herramientas CRM. El primero, que es el que más le importará a la empresa, es la propiedad de los datos. Cuando tienes una herramienta CRM, todo el flujo de comunicación con esos leads comerciales ya son de la empresa. También del comercial, no tiene que frustrarse. Pero es una forma de, mira, si al final pasa lo que sea, una baja o se va de la empresa, pues ya ha quedado todo documentado. La siguiente es, ¿cómo facilita el onboarding de nuevo equipo comercial? Lo que decíamos, para uno solo se maneja como quiere. Pero cuando de repente viene uno nuevo, si usas una herramienta, pues al final hay una metodología. Estás usando una forma de apuntar los datos, con lo cual podrás enseñarle esa metodología al nuevo. Si estás usando tu Excel, es la locura. Y ya ahí el traspasar histórico de clientes se convierte en absolutamente imposible. Algo que en un CRM queda todo apuntado. Y después, la tercera y más importante es, ¿cómo facilita el seguimiento de clientes? Al final, un CRM es algo hecho, desarrollado directamente para ayudarte a vender. Con lo cual, vas a poder apuntar todos los datos de un cliente. Si apuntas su LinkedIn se va, pues puedes ir viendo dónde se ha ido ahora. Puedes apuntar una foto, apuntar notas, ponerte alertas en el calendar. Algo que al final, todo se puede hacer más o menos en tu Excel. Hombre, pues sí, pero no va a ser igual. Es decir, te mete mucha más metodología de venta. Dicho esto, es cierto que enfrentarse a cualquier herramienta tecnológica al final siempre da un poco de yuyu. Así que lo que vamos a hacer es ejemplificarla con Pipe Drive. Pipe Drive. Hay varios análisis estilo cuadrantes de Kárner que la definen como la principal en el tema de CRM. Y está siendo usada a día de hoy por más de 90.000 vendedores. Hemos hablado con ellos y aquí vamos a hacer el vídeo. Y nos han ofrecido, para invitaros a probarla, una ampliación de la prueba gratis de 14 a un mes. Es decir, 15 días más. Y un 25% de descuento en la primera compra en el código que os ponemos aquí en la pantalla. Esto es la web de Pipe Drive.com. Aquí sería si ya tenéis sesión. Aquí pruébalo gratis. Nombre Rubén Marketing for E-Commerce. En la parte del registro te pide un poco cuánta gente vais a ser. En sector, cuál es vuestro sector. Principal problema. La información de ventas no está... Ya nos deja imaginar para qué se usa. El equipo no la utiliza la actual. Los de ventas no se organizan. Queremos monitorizar el rendimiento. Perdemos datos. Perdemos mucho tiempo en tareas manuales. Son difíciles de prever los resultados. Calificar. Hacer un lead scoring. Pues no está organizada. Empezar a usar. Están creando mi cuenta. Y aquí tenemos el pipeline del Pipe Drive de Marketing for E-Commerce. ¿Qué nos enseña el CRM? Pues de hecho ya veis que está pensado totalmente a nivel comercial. Es decir, esto es los leads, en plan los usuarios registrados en nuestro funnel comercial. De leads pasaría a hemos establecido contacto, hemos tenido una reunión, hemos definido las necesidades o briefing. Le hemos pasado la propuesta, negociaciones, comenzadas. Claro, esto te lo da por defecto. Es un poco entiende cómo funciona. Es mejor que primero customicéis un poco a vuestro gusto la herramienta, que sea la de tu marca, no un genérico. Vale, imaginemos que ya está todo ok. ¿Cómo sería el día a día con un CRM? Empezaría con este botonazo verde que es todo se basa en vender. Con lo cual te permite generar negocios. Negocios sería lo que normalmente llamamos una propuesta comercial. Entonces, toda propuesta comercial empezará por decirle, vale, ¿cómo se llama tu contacto? Se llama Rafa. Rafa trabaja en Canguilandia. El título por defecto te pone negocio Canguilandia. Tú puedes constipizar Canguilandia, España, publicidad, imagínate. 2020. Valor del negocio. Claro, normalmente no sabemos el valor de las propuestas cuando aún estamos empezándolas. Esto te empuja a imaginarte cuánto crees que le venderás a Rafa. Pues bueno, vamos a estimar 2.000 euros el proyecto o 20.000 euros el proyecto. No pasa nada, no es una orden de compra, no está oficializándose. Pero esto le ayudará después al motor, al pipe drive, para hacerte esas estimaciones de ventas. ¿En qué etapa está? En la etapa, acaba de ser un lead de contacto establecido, de reunión organizada. Ya puedes aquí poner dónde estaría el inicio. ¿Y cuándo crees que se cerrará la campaña? Pues yo creo que se cerrará el 23 de enero, el mes en el que se cierre. Todo esto se puede ir renovando cuando se necesite. rafaelso.gmail.com Guardaríamos. El mail es falso, no lo escribáis. Y te empieza a crear lo que será tu funnel de ventas. Desde los que estarían aquí creados al principio. Y poco a poco irlos arrastrando a medida que avancen a lo largo del funnel de ventas. Hasta que se conviertan en ventas de verdad. Todo esto, sin duda, pues si vamos a ese negocio. Te permitirá ponerle más detalles, apuntar notas, crearte una actividad para el calendar, proponerle una hora de reunión, mandarle un correo electrónico. Para esto tenemos que tenerlo sincronizado con el email. Pero se puede hacer desde aquí dentro. Adjuntar archivos a esta ficha o incluso el tema de las facturas si lo tenemos sincronizado con el RP. Por eso es importante al principio atar todos los datos. Bueno, creo que como primera aproximación al maravilloso mundo de los CRM ya ha sido una buena primera experiencia. ¿Cuánto cuesta esto? Pues después de la demo acabaría quedando como en algo más de 10€ al mes. Al final si lo calculáis en el tiempo que os ahorra de gestión de Excel e historias no es nada. Y recordad que nos han ofrecido una ampliación de la beta un mes y 25% en la primera compra con este código. Nada, si os ha gustado ponednos un like o un comentario. Y a lo mejor repetimos y podemos hacer otro tipo de vídeos más concretos sobre cosas como cómo hacer automatizaciones en Pipedrive o en CRM. O cómo sincronizar el CRM con el email que es algo súper cómodo por ejemplo. Que se note, dadle al like, dejadnos comentarios. Sobre todo suscribíos y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!